muy bien mi gente que más como estamos bienvenido nuevamente build bullet pro nueva actualización para whatsapp nuevas funciones se están agregando estos días nuevas funciones ya subí un vídeo anterior lo puedes ver en el canal sobre otra actualización de otro elemento de whatsapp entonces vamos a la parte superior de arriba vamos a ajustes vamos a ayuda vamos a info de la aplicación y aquí vas a encontrar la versión con la que estamos trabajando y con la que vas a encontrar la actualización es la 2.22 9.7 como siempre te digo voy a actualizar si aún no la tienes recuérdate que estas actualizaciones llegan en diferente momento para diferentes regiones así que si aún no tienes actualiza si no te aparece en la actualización tienes que esperar unos días que ya te llegará estando nuevamente aquí vas a los tres puntos en la parte superior derecha vas a ajustes vas a notificaciones y te vas a encontrar esta área que está por acá donde dice notificaciones de reacciones lo vas a encontrar así la tienes que activar dice muestra notificaciones de las reacciones que reciben los mensajes que envíes esto significa que si estás interesado en recibir notificaciones en la parte superior de tu dispositivo vas a recibir notificaciones cuando el mensaje que tú enviaste sea eliminado sea compartido entonces vamos a hacer un ejemplo para que veas y vamos a enviar un mensaje vamos a enviar un archivo cualquier cosa no lo sé vamos a enviar este vamos a enviar una nota de voz unos tres probando, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando y ahí está digamos que son tres elementos y vamos a chequear ahora en el otro dispositivo para que se refleje en este el que estamos trabajando en este entonces digamos que yo voy a eliminar la fotografía aquí en el otro dispositivo aquí y elimine la fotografía y voy a escuchar la nota de voz y también lo voy a digamos que lo voy a compartir vamos a compartir y vamos a compartir en un grupo ok entonces qué sucede ves la notificación que apareció y ves esta que está aquí arriba aquí bueno pues aquí te aparecen las notificaciones entonces si tú das aquí en esta flechita te van a aparecer las notificaciones que corresponden en donde dice que se elimina el mensaje en donde dice que se compartió etcétera entonces básicamente te mostrará qué es lo que se hace con el mensaje que tú enviaste sin embargo habrá alguna forma de evitar esto porque si tú sales del internet pones en modo avión o tienes un modo o el área de privacidad tienes en configuración restringida en nadie no tienes habilitar la confirmación de lectura variará entonces un poco todo esto pero básicamente si tienes todo habilitado entonces vas a recibir las notificaciones con lo que se hizo con el mensaje gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscríbanse nos vemos muy pronto y